Somos Hugo, Nuria, Snoopy y Mini y todos juntos estamos haciendo una ruta que nos lleva a descubrir los lugares más especiales de cada país. Y para hacer este viaje nos hemos construido una camper que se ha convertido en nuestra casita con ruedas. En el capítulo de hoy entramos en la Bretaña Profunda, que es una zona super natural, con paisajes increíbles y que nos tiene preparadas unas cuantas sorpresas y sobre todo mucha, mucha belleza. Bienvenidos a la ruta LALABAN. Nos hemos animado hoy a venir aquí y buscar un poquito setas a ver si encontramos algo para comer. A Nuria sí que los ve muy bien, hace así. No, es porque mi padre es bulletaira, me encanta ir a buscar setas, llevo toda la vida yendo a buscar setas con él. Entonces yo ya tengo como el ojo automático, es que a veces hasta no lo puedo evitar. Vamos caminando por el bosque y ya estoy ahí, que se me van los ojos. Estas están super buenos para comer con ajo y perejil o hacer una pizza incluso. En España se hace con aceite de oliva y aquí en la Bretaña ya nos han dicho que se hace con matequilla. Sí. Es como llueve, madre mía. No estoy haciendo pipi y me estoy resuviando de la lluvia. Ven aquí, que hay espacio para ti. No, pues, ¿es que es lo mejor? No, pues, ¿es que es lo mejor? es pesado es la maderita cambiando de 45 años tiene amor la impresión la impresión ya está venimos de la montaña exhaustos hemos encontrado muy poquitas setas y tenemos mucho hambre ahora mismo entonces vamos a probar un experimento que es comprarnos una pizza de una máquina expendedora de pizzas dice que son 100% de sanales estas pizzas tienes de todas las variedades tienes hasta la variedad de parís saint germain de guerledan que es el sitio donde nos encontramos tienes todas bueno ya está preparado está ahí el cocinero y prim pam prim pam da la vuelta así está aquí dentro dice tres minutos a mí yo sospecho mucho tres minutos es como microondas puede ser hombre no no huele a humo aquí no hay un forno de pietra aquí eh mire mire ya sale quien mete aquí en la mano ayudo a mí no da miedo está calentito a ver huele bien bueno parece que le falta un poco parece que le falta un poco no pero está calentita no pero está bien Núria venga probar por favor qué cosa en tres minutos el tío se ha olvidado de cortar listo que nos diría tú hace exactamente una hora atrás que estamos ahí no muy desde el bosque estaríamos comiendo una pizza en un domingo aquí así sí hecha por una máquina expendedora especialmente es que esto ya sabéis fenomenal chicos si venís aquí a francia la verdad es que no es para tanto me parece increíble por deseos para salir de un apuro tiene estas máquinas expendedoras y realmente vale la pena por el sabor y por todo mire yo siento incluso hasta la cebollita esta fresquita sabes como este es para todos vamos a ver Llegamos al Mont Saint-Michel de Brasparts, una de las colinas más altas de la Bretaña, y nos encontramos con una zona extraña. Ninguna otra región de Francia se puede comparar con estos paisajes sin árboles, que nos dejan ver desde la cima unas vistas tan increíblemente lejanas del horizonte. Pues la verdadera aventura de hoy es salir de la furgo, porque hemos venido a un sitio que es súper bonito, pero nos hemos encontrado dos problemas. Uno, es que está en obras, y dos, que hace un tiempo apocalíptico, y hace un aire que se nos va a llevar el viento. ¿Sabes esas películas que están en un avión, vas en un avión y abre la puerta y todo es un gado, y si vas por ahí que es una pasada? Mira, mira bien, mira qué pasa. ¡Muy, aquí eso no es sano, eh! ¡Corre, amor, tú puedes! ¡Pero! ¡Estamos en tierra! ¡Es como sacar la cabeza con la ventana del coche! ¡Muy, aquí va a llevar la puerta y todo es un gado! ¡Muy! ¡Sí, lo ves aquí basculando, eh! Soy una malvada de película. ¡Mua, jajajaja! ¡Ya está! ¡Uy, como un canguro! ¡Ahora vamos! Hay paisajes en los que la belleza se ve a simple vista Y otros como este, donde el encanto está en su aspecto siniestro Que se ha visto incrementado por la oscuridad que le han dejado los últimos incendios Estas colinas están en uno de los lugares más brumosos de toda Francia Y viven en constante balanceo entre la niebla y fuertes vientos Una parada muy especial donde encontramos nuestro pequeño retiro de paz por un par de días Esta buenísima También sabe este toquecito a mi comida, vino Cuando esta buena es tu comida, sabe a tu comida ¡Mmm! ¡Mmm! Durante la ruta, nos gusta visitar lugares fuera de lo común Por eso, hemos venido hasta Plugrescan, donde hay algo muy peculiar Bueno chicos, aquí detrás nuestro tenemos una casa que es muy especial Que se llama la Maison do Gufo Y estamos en Castel Mour ¿Y esto por qué? Porque nosotros en Portugal hay una casa que es muy conocida que se llama la Casa de Penedo Y está construida entre dos rocas, que es exactamente lo que pasa aquí Pero ahí en Portugal no lo hemos podido ver Entonces nos hemos quedado con este gozanillo Y estamos aquí en la Bretaña, hemos tenido la oportunidad de ver esta y no hemos pensado dos veces En los años 1800 hubo un señor que quería construir aquí su casa ¿Y esto por qué? Porque toda esta zona es marítima y entonces hay un montón de aire Y al hombre se le ocurrió meter ahí la casa en medio de dos rocas y así estaría más protegida Y entonces esta casa se ha ganado tanta fama que la gente venía aquí a ver Y es que de verdad es muy bonita porque además tiene aquí toda la zona Que son unas lagunas, un lago Y toda la zona marítima lo hace muy bonita Y además incluso había gente que se subía ahí arriba Incluso se quería llevar pedazos de la casa Actualmente es la nieta que lleva la casa No sé si está vivo Y ella mandó a construir un muro Y de momento no se puede visitar Es una pena Pero incluso toda la zona es guapísima para visitar la casa Porque es todo verde, es marítimo, tiene un montón de rocas Se puede observar las mareas como suban y bajan Y la verdad es que es muy buena toda la zona Pues hemos ido a pasear a los perritos Y sin quererlo ni beberlo nos hemos encontrado con estas super setas Que son lo que vamos a comer hoy Se llaman paraguas Y básicamente es por la formita esta que tienen de paraguas Aunque parecen un poquito unas tetillas también Pero son super ricos Son unas setas que no son tan conocidas Pero están buenísimas Y hoy os vamos a enseñar como las cocinamos nosotros Y como las comemos Así que nos vamos a poner manos a la obra en la cocina Primero tenemos que sacar este tronco Que es muy fácil Solamente meter aquí la mano Es un poquito duro ¿Habéis visto como se hace? Bueno, vamos otra vez Lo primero de todo es sacar este tronco Que es muy sencillo Que solo hacerlo así Y ya está Fuera Aunque parece que realmente es duro No lo vais a ver, es un poco delicado Para no romperlo Para no romper la seta Pero ya está Y ahora solo hay que limpiar Para limpiar hay que echar agua por todo el sitio este Por así por dentro de las fibras Y entonces después por encima tenemos que limpiar estas pebrecitas Y es muy sencillo Ellos mismos se desprenden Y haces un corte limpio Estos están super sanos Pues todas las setas que habéis visto anteriormente Se han reducido en todo esto Lo que veis en esta sartén El tacto que tiene Se siente como carne Así un poquito más dorillo Hay ganas, ¿eh? Está pidiendo, está pidiendo ¿Mini, también quieres comer? La Mini ya quiere comer ¿Cuántas setas vas a comer hoy? ¿Cuántas? Pues hoy estamos super contentos Porque mirad dónde estamos Estamos en un pueblecito Que se llama Dinan Que es una representación super buena De lo que es la Bretaña francesa Y es casi como volver al pasado Porque aquí todas las casas Se conservan en plan medieval total Están hechas como aún de piedra De madera Con todas las vigas Se ve todo como era en esa época Y darse un paseo por aquí Es que es como pasear por un cuento O por la época medieval O por la época medieval Es una pasada Es muy bonita toda Súper antigo La madera esta Que tú la ves Parece que está Incluso media doblada Mira, se ve las casas Aquí esto tiene una visión Súper medieval Y las casas Incluso las plantas Hacen como así Oval De la madera que se ve Se deforma O del peso se deforma Es que parece de dibujo Pero no Están aquí Son reales Ya llevan 500 años Ahí de pie Esta es la calle Más importante Que tiene aquí Indian ¿Y esto por qué? Porque es una calle Que tiene mucha historia Es muy antigua Porque ahí abajo Tenía río Entonces venían Todas las mercancías La traían Por esta calle Hasta el castillo Ahí arriba Entonces ¿Qué pasa? Aquí es donde había Todo el comercio Y todos los artesanos Incluso actualmente Se puede ver Estas estanterías Que es justo Donde la gente Ponía sus cosas Para vender Y es una calle Que actualmente Tiene muchos ateliers Y dentro de cada atelier Tiene mucha gente Que hace exposiciones De sus piezas Y es una parte Muy guay De esta ciudad De este pueblito Y es una parte es que además se ve que dominan, dominan bien, porque ya para frenar el barco, ya para direccionar el barco utilizan el remo ahí de una manera y otra, se ve que dominan, está espectacular, además que si eres viejo de este entorno tan verde, yendo para arriba y para abajo, es que es verdad, es bonito estos de aquí parecen que son las especialidades bretonas y voy a comer, ¿no? venga, no, le hago los anones llévatelo, llévatelo todo, todo, todo bueno, sabe muchísima mantequilla que a mí, a mí me encanta, y además está calientito, y tostado también, caramelizado ay, 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 cuando él quiere, quiere, ¿eh? muy bueno, no es apto para dietas, pero y 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 Desde el encantador pueblo de Dinan despedimos este vídeo Os damos las gracias a todos los que viajáis con nosotros Y ya sabéis que la ruta continúa Seguiremos descubriendo la Bretaña y os esperamos en el siguiente capítulo Suscríbete y no te pierdas La ruta al Alaban No, 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 no